Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. Hay una en quíntuples. Ese inglés suena muy a Balconin, ¿lo es? A ver qué mierda se trae la... A ver qué mierda se trae la IQ. Ese va a cargado. Yo creo que va a cargado. Pero bueno. Ese se va a cargado. Ay, pues no me he visto arrepiento. Pues nada, va a cargado, tío. Va a cargado, va a cargado. A cargado. A hit si, tío, no ve. No sé, yo creo que me voy a pirarte esto. Este juego es una mierda, ya esto. Ay, pobreza. Ese hombre en un fregopie que es más rentable, ¿verdad? No se ha metido. No se ha metido. No se ha metido que meta, no se está metido. No se ha metido el archipelago. Si, hay una ahí en la brecha con el pino, ¿no? Se queda en el semimuro, el otro va a cristales, salta, se va a balcón y otros cristales. Kikeándote. Se influirá, supongo. Joder, que escudo, chaval. Hay una mira aquí. Otro escudos tenemos. Creo que está abierta la mira. Mira, la está abriendo. Tiene un Twitch. Deben detener. Si. Tengo varios aquí. Tengo tres chicos aquí, creo. Sí. Tengo dos en ping, uno conmigo. ¿Qué haces? No es ese. Muy bien, ya está. Proveo. Uno es rotando. Tanto cheto para eso hermano Le he bailado como me ha salido de los cojones He went outside also I don't want to HP on main love now Main service I think I don't want to kill anyone I don't want to kill anyone I don't want to kill anyone Putos idiotas tío no valen para nada Está dentro Ping 1 ping 1 ping 1 Joder te saco la viada matado Madre mía tío Te saco la viada Bueno Mira el cargaete como viene a por la kill Aló Joder Es que va muy cargado el perro Tiene boss Lo que pasa es que como es malo Es muy malo el lúbrico Venga infernaco Se acaba de matar el mozi ese Se acaba de caer Si No Si míralo se ha despeñado Se ha despeñado Se ha despeñado Se ha despeñado Ahí va el C3 No El C3 El C3 El C3 El C3 Estewan Un clic Es corto El C4 El C4 Un clic No, a la derecha, a la derecha. You're right. Vale. Ahí la vas con el termite abres. No veo a nadie, momento. Vale. Nada, ¿no? Hay uno por ahí corriendo. ¿Por abajo? Sí. Vale. Está mirando drones. Vale, ya está, ya está. Está, está, está. Calling. Puta sonido, tío. Vale, hemos brincheado. Aguante. Uno en azul. Sí, ¿no? Azami. El cheto, creo que es. Sí. Habéis brincheado, ¿no? Llevo media hora viéndole y estaba ahí. Sí, está brincheado. Sí, ahí. Toma, que me te defesa. Subo en blue, guys. Chomping one. No puedo plant si hay uno en blue. Chomping blue, ¿ok? Loca. Oye, tumbado, tumbado, tumbado. One injure, en blue. No. Creo, ¿eh? Creo. You can go, Doca, you can go. There's a Azami. Cuarto el de blue. Vale, vale. Novena. Buena, que buena la Azami. ¿Cómo ha lurkeado? Bien. Good job, Doca. Doca. ¿Está quemando? Sí. Voy, lo mato, ¿eh? ¿Por qué? One injure, scornin, charges. He's dead, he's dead. Está muerto. Sí. ¿Por qué no me dispara el arma? No lo sé. No lo sé. I'm inside, guys. Vale, el Monty puede plantar. Hey, como yo. Yo, yo. Yo, yo. Segumo, tío. Mentiráis. Money, kitchen. que buena mía está en el planta normal que bien jugado hostia puta hay thunder, esto es muy bueno pero no hay eléctrico, eso es muy malo vamos a ir rascando piñas por aquí, a ver si me la tira esto tío, aquí podemos hacer una puta strat con class se me está ocurriendo con class si mira aquí podemos hacer una strat no te preocupes no hay información no hay información no hay información no hay nada no hay nada es que son muy malos 2nd floor 1 hp ahora usamos 1 de vida esta uno de vida sube y lo mato esta uno de vida sube y lo mato un hombre lo puedo matar con la electricidad esta que la gasto pues no te quedan atiberanos pues Miguel estamos solos si, yo tengo la IQ conmigo pegado la vienes o la mato? muerta, muerta vale, la IQ usaba para arriba me han abierto el techo vale vale, chilling quedan fuerza voy a ver si me puedo curar si, esta en el bridge Miguel vale hay uno en la hatch este huye eh, vale se ha tirado, se ha atropellado el Fulfe buena, el otro ahí fuera y la IQ puede que por blue eh ocúpate de la IQ este da igual eh mira atrás si, esta conmigo pues me esta huyendo osea que mucha vida no le doy de quedar comete, comete eso es que no me va el puto raton tío me hace interferencia te mueres con tu claymore no esta dentro eh, en el planta de faul a la derecha ese no puede pasar yo creo porque tiene a las azamis y tiene el... pues si, se ha metido dale dale que esta plantando que esta... izquierda, izquierda a la derecha, ya F-104 ve loco, con una impact igual lo matas eh si no... buena, null tranqui, tranqui ha sido esta injured no? wow, que buena si no, puso las claymore fuera tío es que la IQ me mató como estaba injured y no se ha muerto porque esta se ha explantado yo creo mucho mas agresivo si, por eso no se vale el Mewt is playing again on close to the door ah que este va a hacer el angulo que hago yo no hay... ahí no hay A re-cargas hija de p... vente de vida cree que iba a re-cargar 20 HP a zami Está injure el monte, tío. ¿Vale a un piano blanco? El verso también está. Está injureado, tío. La brecha, what the fuck. ¿Injure? Sí, injure. Hay balkey. Hack the cams, bro. ¿Claro? Nada, pica las figas. Hack the cams, they have balkey. Maybe we can give you calls. Claro, tío. Hasta ahora tenemos la cámara de ático. No se, igual nos ha cargado, eh. Porque como me han matado, primero ha mirado a escaler a la puerta de main y luego me ha mirado a mí. Tío, ¿por qué a ese nunca le matamos? Siempre está haciendo lo mismo. ¿Inkabust? Bueno, ¿se ha pirado? No estaba ahí. Yo creo que me ha cargado, eh. Se está quejando. Sí, sí que va. Me hallo. Me hallo. Sí, sí, sí. Me ha tirado de wall, bueno. Me ha matado. Sí, sí que va. Library, I think. They're doing the whole way. They're doing the whole way. Joder. O ha matado mi pelo para morir. Main door. Main door, actually. The rapplin, I think. One on main bridge. ¿Tienes la cámara de atrás? La azul, sí. Si One going to the piano Almost a piano Door Miro ahora Solarium One solarium Guys, going to solarium Joder, que mal Radio, solarium stairs Pushing up, up, up Ice, pushing hallway Fixed 5 HP Vamos Tio Buena Joder Que buen replay Cabral, he ido a Thorn y he dicho Si hay gol de la Thorn tiene que avanzar No me voy a echar para atrás Tío Voy a des título para el siguiente ¿No? Vamos contra Cheater y ganamos Madre mía el cargado Encima no me van a quitar los cintos Eso es que... Como si habéis mentirido De par Sikh Ve a todos No me van a quitar podemos estudiar T vibration Vamos a aprender Buenas Qué Buenas ¡Gracias!